Ni la lluvia ha impedido que Aitana Sánchez Gijón destapase su estrella en el Paseo de la Fama de Almería. Y a pesar de estar bajo una carpa para no mojarse, la actriz no ha tenido reparo en que el agua empapara sus manos, descubriendo su losa frente al Teatro Cervantes. Y ya hemos quedado además en que me vais a traer una vez a la semana, como a la Virgen, para ver si llueve. Porque parece ser que sí, que he traído la lluvia, lo cual es una bendición para esta tierra. Y vamos a hacer un poco como cantando bajo la lluvia. La intérprete ha sido galardonada con el premio Almería Tierra de Cine en la edición número 21 del Festival Internacional de Cine de Almería. Y aunque hace 30 años estuvo grabando en la provincia El Pájaro de la Felicidad, ahora está un poquito más vinculada a nuestra tierra. Siento que ahora ya con esa estrella que va a permanecer en ese pavimento, formo ya parte un poco de la ciudad. Y así me voy a sentir cada vez que vuelva en casa. Así que muchísimas gracias por este reconocimiento. Se suma así a las 29 estrellas que ya forman parte de la historia del cine en Almería. Como Sofía Loren, Victoria Abril, Luis Tosar o Manuel Martín Cuenca. El cine que se ha rodado en Almería forma parte también de nuestro ADN, de nuestra memoria cinematográfica, emocional. Los paisajes de Almería, que muchas veces nos creíamos que eran los de Arizona, pero no, eran de aquí. Entonces, bueno, tengo una percepción en efecto de que tiene una naturaleza privilegiada, tiene esa geografía tan apabullante, ese mar impresionante, esa luz. Y que es algo que se te queda en la retina para siempre. Y no será la única que deje su sello en la ciudad en esta edición. También lo harán Elena Anaya y María de Medeiros, que pronto descubrirán también su estrella. Muchas gracias.